Voy a escuchar yo que dijo que le había gustado el beso y me supongo que es de aquel otro animal también ¿Cuál animal? Ese que anda sondeando y me la a usted No, disculpe que se lo ofenda entonces Pero a él también tiene que prepararse porque a mi esposa nadie me la va a estar besando Que nada de eso Ay no, que beso tan... Ay no puedo pensar en usted Ay Dios, que para pensar en mí, miren Para pensar en mí, para eso Ahí sí, como bastante dinero que tengo Pero ya estamos hablando de dinero, no me interesa Lo que interesa es que usted me quiere ser infiel No sé para qué anda No, como que no clarito escuche yo Pero ya va a ver, ya va a ver Yo le voy a dar una lección a él para que aprenda a respetar a las mujeres ajenas Y usted también tiene que comportarse también Pero ya le voy a enseñar aquí quién es el que manda Oiga, y tal vez compre otro nuevo Porque de todo modo no puedo andar cosas que me queden chistillosas Yo pensé que me había caído Así que usted mejor váyase ahorita para la casa Porque yo tengo un asuntillo bastante grave que arreglar Solo porque yo iba para la casa me voy a ir No es que porque yo le estoy diciendo, aquí yo mando Ajá Pensando que no sé cuándo Ahorita mismo voy a ver quién soy yo y si no le han enseñado a respetar Ah, vos sí querías agarrar el... Veis que lo que estaba haciendo aquí, vea Mirá, con vos querías arreglar las cosas que me iba a enseñar ¿Está bien, ah? Ah, hombre, mirá Vos sabés que tengo esposa y no me he metido No tenés que andar así No tenés que andar besando detrás de las espaldas ¿Estás huyendo? Calamado, hombre ¿Qué? 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 Vos andas metiéndote con mi esposa ¿Con cuál esposa? ¿Con cuál esposa? Yo solo tengo una ¿Estás huyendo? Espérense, hombre, espérense Espérense Suave ¿Qué le pasa, pues? Agradezco, bueno, señor Son tan violeros también Vamos a pelear, vamos a pelear como los dos Ah, mire, a mí me va a respetar y va a respetar a mi familia también Ya Porque la baba está también Ah, a mí no me interesa A mí no me interesa A la punta, chica Tienes la culpa también Compórtese como hombre Si soy hombre ¿A quién he besado yo, pues? A mi esposa Ay, chica Tengo que aprender a respetar también Si nadie me ha enseñado a respetar, yo le voy a enseñar ¡Ah! 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 ¡Mireme! ¡Ahí la he encontrado ahí! ¡Ah! 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 Soy un gran trofeo ¡Ah! 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 ¿Qué le siento? ¡Pelea! 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 ¡A quién le va a buscar! ¡Ay, qué soco! ¡Ay, qué soco! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Es el que pierda Alma posa rudo Alma posa rudo le voy yo Pálmese don Ramón Ay cabrón Me hace reír Olga, la verdad que me hace reír con eso Palos de si, palos de si Mami ¿Qué pasó hijo? Carmel, me están andando duro Carmel, ¿a dónde, a dónde? Lléveme, vení, te voy Me va a botar ¿A dónde estoy? ¿A dónde estás allá? Mi hermana dice que también que vaya Dice Y no la vecina, la niña Dice que qué bien le va a ir a traer el arroyo para acá y hasta allá, que ofilincos Que ofilincos allá arriba Tiene terreno por allá pues que tienen Pero como el entrecasco que tienen Es bueno Yo, yo, yo por qué por la práctica que ellos le dicen Ellos no saben que es lo que es La tiendona La tiendona es grande Verde En el terreno allá arriba ¿Aquí hay algún familiar por allá que tiene pacallera ahí? Usted va a... De contrabando las van a traer allá a la apuretación ¿Cómo de contrabando? No te lo entiendo muchachos No te lo entiendo Y como de unas pacallitas así No son de las gruesas cosas que venden en Caracas Sí, es la que me metió a mí Pues la verdad igual, yo me siento confundido ahorita Sin nada adentro Pero bueno muchachos Pero bueno muchachos Y ustedes, que no los tenía yo divirtiéndose Pues acuérdense que les fui una semana de vacaciones Pues porque ustedes se relajaran No se acuerdan pues Pero nosotros pasando vamos ahorita Ya tomando No, te seguimos en el barrio Vamos ahorita Yo pero ustedes Yo pero ustedes Ustedes estaban allá Para la orilla del lago Pero como ustedes Allá pues No pereza teníamos que estar en un mes Como un mes Como un mes Como muchachos Pero Carmelo así dijo Si yo quiero descansar un mes Perdón Si yo quiero trabajar un mes Como aquí yo mando Ah si No yo les decía Pero dejémoslo hasta ahí en una semana Porque tampoco podemos abusar de No pues yo De jugármoslo Porque ustedes vean Porque yo como me lo voy Yo como me lo voy a hacer el renco pues No pues Tranquilo hombre Muchachos Yo sé que ustedes Pero igual y que Que iban ustedes Por ahí de paso Carolina Si, si, si De paso No Estoy hablando con ella Dejen que hable yo Pues si hombre Yo con él Dejen que hable con él Entonces aquí en el barrio Hay algo que ella me quiere contar No, no, no Están hablando entre ellos Ah no tiene nada Pues ahí está ahí Que me voy a platicar usted Tal vez Que usted le pueda Tal vez Usted le podría proporcionar un guacal De ese callón De andar para acá Y lo quiebran Esto se importa Puede vender hasta Silacayotes Y no le envió uno Carlito usted Pues Ahorita ya En Estados Unidos Están haciendo La venta de ayotes Y es cierto de todo eso Pues No les crea Están muchachos ¿Qué tiene que ver con esto? Porque ella vende para acá Ella no vende ayotes Puede vender también ayotes Es de caro De veras Es de caro Es de caro De veras Dios tierno Miren Picadito Miren Picadito 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 ¿Por qué no me cuentan la verdad? Pues muchachos Ellos ya se van 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 Ya nos íbamos Ustedes ya se van Ustedes ya se van Ustedes ya se van Aquel día se le hizo bajar por el Se hizo la manca Si usted verdad No pues La manca quiere decir Como Como caballo Ajá Caballo de la araña Dijo que había golpeado Entonces yo Usted le dijo que se había Se había sido otro día No Y este Que cree Disfrutando nosotros De la estadía Y de las vacaciones Si usted Cuando pasa Que le pasa bien Que le pasa bien Si no te vas a parar A panteo Espere Se acuerda que el día Estaba platicando Usted ya que de mis negocios Que mis terrenos Que vendan Si Entonces ahora La vamos viendo Un guacal Que lo quebró Por cierto Por eso le decimos Un guacal Un guacal Y un rollo de pacaya Y entonces nosotros Nosotros nos pareció extraño Pues viendo Que usted se presentó Como gente platuda Pues Entonces lo que ustedes Me quieren decir Es una grande De tienda Ustedes me quieren dar a entender Que ella en realidad No tiene nada O sea Nada más Apantallando Yo creo que si tiene Guacales De dejarlo a usted en la calle Pero no se que tal No No Esa sería la cosa Porque uno Si usted no la lleva a panteo La vamos a llevar nosotros El hecho De que uno tenga su dinero Pues no quiere decir Que uno Pues lo va a Si Carlito Es muy cierto Pero eso díganlo a ella Porque usted sabe Que nosotros trabajamos honradamente Para usted Carlito Nosotros los vamos a pasar A retirar Porque nosotros tenemos La semana Como usted lo dijo Y ya los íbamos Bueno pues muchachos Está bien hombre Y la palabra correcta Eso Pues cuando se van La gente Así es la palabra correcta Me voy Me voy Pues si Carlito Dicen estos muchachos Que paso pues A mi me han dejado Confundido Estos muchachos Créanme Y la verdad pues yo A usted la creo O sea La veo Toda una muchacha Pues de levante De buen De buenos sentimientos Pues Bueno muy atractiva Por cierto Díganle la verdad Y es que es verdad Hablan los muchachos Pues yo la verdad Ahorita tengo Un motivo Como porque yo Estar chingoso Que te voy a enseñar Que respeteo ¿Viste? Somos Vamos ¡Vamos Vamos 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 Mal hecho ÉIN MÁLECHO NO ES Ustedes VAMOS 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 Vá 굉장히 Ven para dormir ¡ ruim! ¡Hala, hala! ¡Vamole, hala! ¡Vamole pelo parado! ¡Que lo ha hecho! ¡Vamole! ¡eey! ¡Vamole! ¡Qué matura! ¡Guau! ¡Aah! ¡Ah! ¡Vamole, Girapagos! ¡Ay, yo! ¡A衝elos! ¡Parecuándolo, Girapagos! Yo no quiero pelearlo ¡Ladio de las caras que le dí a de Freio con su estafa perdiendo! Yo no lo quiero pelear para ustedes ¡Déselo! Dice que usted es peor feo Dice que usted ha sido feo Ahí está, le ha hecho el mal hecho ¡Anya que yo pelear! ¡Va a verla suave! ¡Ana, a la gente, se le está corriendo! ¡Ana, se le está corriendo! ¡Va a la gente, se nosocie! La gente... No le he dicho que le había gustado el mal hecho ¡Déselo! ¡Se besaron ustedes! ¡Déselo al mal cuento! ¡Nada que será aquí! ¡Ando siempre más violento! ¡Para eso yo la voy a hacer! ¡Déselo a La Foncuroso! ¡Déselo a La Foncuroso! no va a dejarle golpeado va a arreglar suave así como la ha volteado bastante él vayan a ver qué hacen vayan a ver qué hace vayan a ver qué hace la marrana vayan a ver qué hace la marrana ustedes también el problema es que hay con este vamos a ver dale 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 no me dejes todo parado no me dejes cuando van dale que tengo ay no se te me escapa ah no 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 le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza que usted es la mayor y metió en un refrigerante no puede ser no es usted venite venite ya darme, tranquilo, vámonos para el gancho la va a estar tocando ya déjenme para usted, no le da vergüenza viejo chismoso, lengua larga ay que buena de que es la lengua, si la tiene mire viejo bocón no todo con los chambres de ustedes mire ve ah no, con sus chambres ha llegado a ser esto déjenme lo que venga aquí, quiero ver si es hombrecito y que, me va a querer pegar a mi también no, yo con él, yo con él a te vas a tocarme a mi quiero ver si es hombrecito o no ay usted quiere pegarle pantalones hombre, usted es peor de la boca que una mujer pero recuérdese, mire ve, no que haya apartantes no le da vergüenza, dios chambroso vení para acá que, que anda de lengua se gana la tortilla ahora yo tampoco ay no ay no nos gusta que el bocón, que cual es tileso al table al table este es un hombre este es un hombre a la tarde usted, este es un chambroso pero que te queda esto de experiencia viste no te voy a poder meter con mi familia viste usted es un gran chambroso carlero, mire gracias a usted el patrón nos corrió que como los corrió ay si yo lo quiero ahorita yo lo quiero ahorita no dígame eso a mi pues dígame por qué fue el chambroso con el patrón ustedes tienen miedo pues ah como yo chambroso y no usted fue el lengua floja que le dijo que yo iba a pegarle a la niña de él porque le pegaron a la niña de él y vio usted creciato yo soy chambroso no 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 no